De tu amor nadie me aleja, mi camino endereza Endereza mesa de aquella maleza, me gozo en tu presencia Camino, tranquilo, porque tu estas conmigo Te miro, te admiro, gracias por el aire que respiro Camino, tranquilo, porque tu estas conmigo Te miro, te admiro, gracias por el aire que respiro Tu me haces fuerte, pa' que no trompiese Quiero mas de ti, porque sin ti mi vara no reverde De que te conocí, no miro para atrás, estas en mi corazón Camino con seguridad, hazte fuerte mi debilidad Y pon humildad para muchos alcanzar Alzar mi mano cuando hay problemas Confiar en ti cuando no hay salida Mirar la puerta que se abre en mi vida Que nadie la va a poder cerrar Tu me haces fuerte, pa' que no trompiese Quiero mas de ti, porque sin ti mi vara no reverde Camino, tranquilo, porque tu estas conmigo Te miro, te admiro, gracias por el aire que respiro De tu amor nadie me aleja, tu cambiaste mi tristeza No encontré nada en el mundo, solo tu presencia me llena Me llena, me llena, me llena Me llena, 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 me llena, me llena Gracias.